El diputado local Sergio Gómez Oliver del Pan albergaba un zoológico con alrededor de 240 ejemplares, entre ellos felinos que se encontraban en condiciones de hacinamiento, de acuerdo con un video difundido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Por ello, la Profepa aseguró a 101 animales de la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, denominada Club de los Animalitos, entre los que destacan 40 grandes carnívoros. Las especies que destacan son 15 tigres de bengala, 9 jaguares, 5 pumas, 7 leopardos y 5 leones africanos, así como 2 osos grizzly, 3 bisontes y 3 antílopes blackbuck. Estas especies eran propiedad del diputado local Sergio Gómez Oliver, quien aseguró que tramitará un amparo en contra de la decisión de la Profepa sobre asegurar a 101 de las 240 especies que posee. Según el también presidente de la Comisión del Medio Ambiente en la legislatura de Puebla, la medida de la dependencia federal tiene el objetivo de desprestigiar al Partido Acción Nacional. Alegó que tiene autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales desde hace más de 20 años para operar el Club de los Animalitos, donde hasta hace poco tenía 240 ejemplares en cautiverio.